Buen día a todos y a todas las presentes. Bienvenidos al acto por el Día de la Bandera, en el que recordamos el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Hoy rendimos homenaje al creador de nuestra bandera nacional. Preside el acto el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, Secretario General, Camilo Alessandro, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Inora, Integrantes del Cuerpo Deliberativo, Inspectora Jefa Distrital, Ana Patriarca, Directora de Educación Municipal, Cristina Patriarca, Presidenta del Consejo Escolar, Dana Bay, Consejeros y Consejeras Escolares presentes, Inspectoras de los Distintos Niveles Educativos, Director de la Escuela de Música Municipal, Andrés Girchon, Funcionarios y Funcionarias Municipales, Bomberos Voluntarios, Fuerzas Policiales, Ex-Combatientes de Malvinas, Autoridades Religiosas, Autoridades Educativas, Personal Docente y No Docente, Estudiantes, Vecinos y Vecinas de la Ciudad de Salto. Hoy celebramos el Día de la Bandera y rendimos homenaje a su Creador, el General Manuel Belgrano. Para ello, contamos con la presencia de las autoridades locales y la comunidad educativa, en especial los alumnos, que harán la promesa a la bandera. A todos ellos, les agradecemos su participación y su compromiso con los valores que representa nuestra enseña nacional, la libertad, la soberanía, la democracia y la unidad. La bandera es un símbolo que nos identifica como argentinos y argentinas, que nos recuerda nuestra historia y nuestros ideales, que nos convoca a defender nuestra patria y a trabajar por un futuro mejor. La bandera es también un legado que nos dejó Belgrano, un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la educación y al desarrollo económico de nuestra nación. A continuación, procederemos al izamiento de las banderas, mientras la banda mayor de la Escuela de Música Municipal interpreta a Aurora. A continuación, damos la bienvenida y escuchamos atentamente las palabras de la inspectora jefa distrital, Ana Patriarca. Buenos días, al señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro y funcionarios, al presidente del Honorable Consejo de Deliberante y concejales, a la presidenta del Consejo Escolar y consejeros escolares, a las autoridades educativas, policiales, eclesiales, a los veteranos de Malvinas, a las familias, a los estudiantes, a la comunidad en general. La verdad es que hoy este cielo celeste, como está en nuestras banderas nacionales, nos da un marco que amerita celebrar el Día de la Bandera. El general Manuel Belgrano, uno de los próceres menos reconocidos en su momento, fue el prócer más patriota que todos, que todos, les puedo asegurar, que todos los dirigentes políticos de la época. Manuel Belgrano fue el primero que escribió un proyecto para la educación pública, cosa que hasta el momento era sólo para unos pocos que pertenecían a una clase social alta. Manuel Belgrano siguió los conceptos de justicia social, de equidad, de libertad, y en esos conceptos es que hacía cada paso que daba, daba cuenta de un paso a la libertad y de un paso de rebeldía por no aceptar lo que la corona española quería imponer. Por eso hoy, queridos comunidades altos, querido señor Intendente Municipal, festejemos la patria porque un patriota como Belgrano merece que lo honremos y merece que lo tomemos como modelo. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Viva!